Estoy muy orgullosa, muy emocionada, porque cumplimos los 50 años de la Escuela de Danza, justamente este año, y recibir este galardón realmente me emociona muchísimo. ¿Te sorprendió cuando la convocaron? Sí, me sorprendió, realmente me sorprendió. Y lo primero que pensé es el recuerdo de mi madre, que me apoyó desde mis primeros pasos, y en estos eventos así la recuerdo y la traigo a mi memoria, y festejar el día realmente de la mujer, con esa mujer que recuerdo, con tanto amor, y bueno, estoy feliz. Con tantos ritmos nuevos, con tantas danzas nuevas, ¿cómo inculcar y por qué seguir elegiendo aquellas, bueno, no digo danzas viejas, pero danzas tradicionales, la danza genuina? ¿Cómo le convencemos a las nuevas generaciones de seguir eligiendo lo que usted tanto enseña y tanto inculca? Yo creo que cuando se une lo espiritual, el cuerpo y la música, no hay nada que pueda superar eso. Porque estamos haciendo el movimiento del cuerpo, que es lo tangible, con aquello que es etéreo, y llevarlo a nuestro espíritu, a nuestro corazón, es inigualable, realmente. ¿Qué significa la danza? La danza es todo. La misma vida es una danza, ¿no? Y yo encontré esa vuelta, ¿no? Mis padres, desde muy pequeñas, sentí la música, la danza en todo mi cuerpo. Y poder ayudar a la gente a través de eso, a mí me hace sumamente feliz. Desde que tenía 18 años que hice mi primer festival, lo hice a total y absoluto beneficio de instituciones de bien público. Y yo sé, yo creo que eso me hizo más amar a la danza, porque a través de eso, poder lograr lo que uno siente eso, se siente en el cuerpo, se siente en el alma eso, ¿no? Más la música, más la ciencia, porque sigo estudiando. Es como la medicina, siempre progresa, siempre va adelante en muchas cosas. Y unir la ciencia, la espiritualidad y la danza es lo máximo. ¿Cómo se conjuga, bueno, todo ese sentimiento que usted le pone a la actividad, de transmitir eso a las alumnas? Sabiendo uno, por ahí desde afuera, lo asocia a una actividad que requiere mucha disciplina, mucho tiempo, mucha dedicación. Hacerlo con mucho amor. Cuando uno hace con amor, yo digo, las cosas surgen. Lo hago desde la conciencia. Cuando uno aprende a hacerlo desde la conciencia, es como la omnisciencia baja, ¿no es cierto? Uno puede canalizar. Veo el cuerpo de las niñitas y puedo entender qué está pasando con ese cuerpito, cómo enseñar ese paso, de qué manera lograr que esa niñita pueda soltar esa emoción y pueda sentir la música en su propio cuerpo. Bueno, por último, parece que coincidente con otra de las homenajeadas. Tanto tiempo, tanta trayectoria y por ahí quizás algún reconocimiento afuera y no tanto acá adentro, ¿no? Sí. Bueno, pero yo creo que siempre sentí mucho placer. Entonces, es como que decir, bueno, me reconocen, pero primero tuve que reconocerme yo. Una vez que yo me puedo reconocer, sí puedo aceptar el reconocimiento de afuera. Una más. ¿Queda el legado? ¿Qué viene después? ¿Hay otras profes ya que van a tomar la aposta? Sí, esta noche tenemos una gran bailarina que va a representarme. Criada por mí, por decirlo así, nació en nuestra escuela. Así que me pone muy feliz, muy orgullosa y sé que es una gran persona. Porque yo siempre digo que primero hay que ser una gran persona y después se puede ser una gran bailarina.